¡Vamos, México! ¡Ponga el corazón! ¡Vámonos por la corona! ¡El futuro ya llegó! ¡Vamos, México! ¡Ponga el corazón! ¡Todo el país está unido empujando al tricolor! ¡Vamos, México! ¡Ponga el corazón! ¡Vamos, México! ¡Ponga el corazón! ¡Vámonos por la corona! ¡El futuro ya llegó! ¡Vamos, México! ¡Ponga el corazón! ¡Vámonos por la corona! ¡El futuro ya llegó! ¿Cómo es el grupo? ¿Se habla de términos de esfuerzo? ¿De los evaluadores? ¿Qué tipo de pareja se encuentra? ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? Ok, pues muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.